Muy buenos días, antes de presentarles el proyecto del corredor del Istmo de Tehuantepec, queremos presentarles un programa que venimos realizando de la Secretaría de Marina junto con el Instituto del Seguro Social y con la Secretaría de Salud de los 17 estados costeros. Hace más de un año que tenemos este programa y hoy lo vamos a llevar a cabo a través del corredor del Transísmico con la idea de que estos programas de salud ayuden a comunidades de difícil acceso. Vamos a verlo a continuación. La que sigue, por favor. Esto es más que nada brindar una atención médica de primer contacto a la población civil en lugares de difícil acceso. Se lleva a cabo con los manos navales involucrados en este proyecto, que en este caso va a ser de Salina Cruz y de Coatzacoalcos como primera etapa. Posteriormente iremos en la segunda y tercera etapa, que sería de Coatzacoalcos-Palenque y de Ixtepec a Ciudad Hidalgo con la frontera con Guatemala. La temporalidad consideramos 21 días, pero si las comunidades nos piden que nos quedemos más tiempo, nos quedaríamos más tiempo. La que sigue, por favor. ¿Qué es una planeación de este programa? Va a ser a cabo, estamos hablando en el estado de Veracruz ahorita, van a ser seis comunidades, una duración de 12 días, y los servicios médicos que ven ustedes aquí son los que se van a proporcionar. Igualmente, otro tipo de servicios, ayudas a la comunidad, peluquería, etcétera, ¿no? ¿Quiénes estamos involucrados? La Secretaría de Marina, Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social, la salud de cada uno de los estados. La que sigue, por favor. En este caso, vamos a salir de Coatzacoalcos, vamos a ir a Oteapan, Medias Aguas, Jaltipan, Testistepec y Jesús Carranza. La que sigue, por favor. Los elementos, por parte de la Secretaría, 20 elementos del Instituto de Seguro Social 2, de Salud 2. Estos son los medios a emplear, esto es lo que va a llevar el IMSS y esto es lo que va a llevar salud del estado. La que sigue, por favor. Nos vamos, nos pasamos al estado de Oaxaca, que es en el que estamos ahorita. Igualmente, 18 comunidades, duración 18 días y estos son los servicios médicos, son los mismos, pláticas, prevención de violencia, intrafamiliar, etcétera. Marina, Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social. La que sigue, por favor. Las comunidades, Palomares, Paso Real, Sarabia, Estación Sarabia y en Matías Romero también vamos a estar por ahí. La que sigue, por favor. Desde luego también en el Zarzal, Moguñé Viejo, Estación Moguñé. La que sigue. Nos vamos a ir de ahí también a El Mezquital, a Chivela, Nisanda y La Mata. La que sigue. Y por el lado de la costa, saliendo de Salina Cruz, vamos a ir hasta Chipegua, Concepción Bamba, Sanjón Garrapatero y también Santa Cruz Bamba y Rincón Bamba. La que sigue. Igualmente también vamos a estar en Salinas del Marqués, Playa Blasir y Morro Mazatán. La que sigue. Igualmente, 10 elementos de nosotros, 2 del Instituto del Seguro Social, 7 de Salud. Y estos son los medios a emplear. Va a estar equipo del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la Salud del Estado. La que sigue. Y esta es la manera que vamos a hacer toda la difusión, porque esto vamos a empezar a hacerlo a partir del próximo lunes 27. Esto es lo que se refiere al sistema ese de salud, que como les comento, es por instrucciones del señor presidente para darle este tipo de beneficio a lugares de difícil acceso. Eso lo venimos realizando hace más de un año. Ya se ha realizado en todos los 17 estados costeros que tenemos. Se sigue realizando este programa porque las comunidades nos piden ese tipo de apoyo. Y a continuación, le voy a presentar al almirante Morales, que es el encargado del corredor del Istmo de Tehuantepec. Él les va a dar todo el programa que se está llevando a cabo de la rehabilitación de los tres tramos de las vías ferres. Adelante, por favor. La siguiente, por favor.